Me he recuperado Hoy me guardaré tu recuerdo divino ¡Cumbia! Pareciera que te tengo aquí en mis brazos Y pienso que fue ayer que te desee Y sé que ya ha pasado mucho tiempo Pero guardo tu recuerdo como bien Y es que todo lo que había perdido lo he recuperado Todas las sensaciones que pasé contigo Y porque tus besos se me acumularon Hoy me guardaré tu recuerdo divino De lo poco que parece mucho me he quedado Todas esas estrellas que bajé que fueron para ti Y porque tus besos se me acumularon Hoy me guardaré tu recuerdo divino Oh, 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 oh Desde el carro y tres finitas ¡Pareciera que te adueñas de mis brazos! Yo siento que fue ayer que te desee Yo sé que ya lo nuestro fue el pasado Pero guardo tu recuerdo como bien Es que todo lo que había perdido lo he recuperado Todas esas estrellas que pasé contigo Y porque tus besos se me acumularon Hoy me guardaré tu recuerdo divino Pareciera que te tengo aquí en mis brazos Y te tengo tatuado aquí en la piel Y es que todo lo que había perdido lo he recuperado Todas esas estrellas que pasé contigo Y porque tus besos se me acumularon Hoy me guardaré tu recuerdo divino Recuerdo divino Recuerdo divino Hoy me guardaré, hoy me guardaré, hoy me guardaré, hoy me guardaré tu recuerdo divino